¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? No sé, hijo. Mira, papá. ¡Es dinero! Debe de haber miles de dólares aquí. Papá. Mira ahí arriba. Ahora vámonos ya de aquí. Sí, papá. ¡Vámonos! ¡Vámonos, papá! ¡Arranca! ¡No quiere descender! ¡Ándale, papá! ¡Arranca! ¡Vámonos! Entonces vamos a poder comprar caballos, gallinas, ventos, todo lo que querías. Esa cosa cayó en cielo. No sabemos por qué. Pues como dice el dicho, ahora sí. Es como en el cielo. Ahora sí, papá. Somos ricos. No sé, mijo. Ese dinero no es nuestro. Espera. ¿Qué le vas a decir a mamá? Pues eso, que cayó un dinero del cielo. No, no le digas. Ella va a querer entregar a la policía. Ya sabes cómo es. Pues sí, mijo. Pero es que entiende. Piénsalo bien, papá. Este dinero puede ser la solución a todos nuestros problemas. Papá, escúchame, papá. ¿Qué carajos pasó? Como lo expliqué, señor, algo le pasó al helicóptero. ¿Pero qué pasó? Tenían todo controlado. Estaba todo en orden. ¿Y mi dinero? Aún no lo encontramos, señor. Debe de estar cerca donde se estrelló el helicóptero. Chino, pásame, rasteador. Yo personalmente voy a ir a ese lugar voy a recoger mi dinero. Y pobre de ti. Pobre de ti si no lo tienes. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Sí, señor. Cálmese, papá. ¿Cómo quieres que me calme? ¿Viste lo que pasó allá arriba? Tuvimos suerte de que nadie nos viera. De eso, papá. Nadie nos vio. Nadie se dio cuenta de que cayó esto sobre la camioneta. Entiende, hijo. Ese dinero no es nuestro. Van a venir a investigar. Hacen todo lo que podemos comprar, papá. Podemos pagar la deuda del banco. Podemos comprar un tractor nuevo. Hasta una nueva mamalona. Este será nuestro secreto. Nada más no le digas a mamá. Que no me enteré de qué, hijo. ¿De dónde salió eso? También cosas malas, ¿verdad? Má, no le grites a tu madre. Bordo, ¿qué está pasando? Este dinero nos cayó del cielo. Hubo un accidente o qué sé yo. Ah, fue el ruidajo ese que se oyó tan fuerte. Ahí salió en la tele, en las noticias. Ay, hija, ¿tú estás bien? Bordo, ¿tú estás bien? Pues entonces hay que hablar de la policía y decirle que tenemos aquí el dinero que cayó del cielo. No, este dinero es de nosotros. Nosotros lo encontramos. Entiende. Lo tenemos que regresar. Sí, hijo. No es nuestro. Tenemos que regresarlo. Si nos quedamos con él es como si nos lo robáramos. Tal vez no lo mandó Dios. A ver, tú, mamá. ¿Cuántas veces no has pedido más dinero para que comamos bien? Oh, tú, papá. ¿Cuántas veces no has dicho que si tuvieras dinero harías esto o que harías aquello? Que comprarías camionetas, que te comprarías ganado o que pagarías la deuda del banco. ¿Eh? Hijo, seremos pobres pero muy honrados. Este dinero no es de nosotros, hijo. Tenemos que regresarlo. ¿Regresarlo a mis madres? Estoy harto de no tener nada. Mira, muchacho. Esos valores no te hemos enseñado nosotros. Tal vez por eso soy pobre, mamá. Y ustedes deberían pensar lo mismo. ¿Quieren quedarse con sus valores? Chacho. Parece que esto aquí está en casa. Vamos. Voy a tener que hablar con él. Pues sí, tienes que hacerlo en el que aquí no es nuestro dinero. Tenemos que regresarlo, viejo. La cuestión es que hay bien terco. Pues sí. ¡Ay, viejo! ¿Qué intentaste, señor? ¿Quién es? ¿Qué raro? Ya no hace VIP. ¿Y qué hace aquí en mi casa? Se lo va a poner bien clarito. Suelta el machete, viejo. Me regresa mi dinero y se pueden ir en paz al otro mundo. ¿Pero de qué dinero está hablando, señor? Nosotros no tenemos ningún dinero, señor. ¿Segura? Sí, señor. Porque presento que esto me pertenece. Ay, Dios mío, te lo dije. Mire, señor, lo que pasa es de que mi, bueno, mi hijo y mi esposo se lo encontraron. El dinero cayó del cielo, señor. Ellos no fueron a quitarse, lo verdad que no. ¿Me regresan mi dinero? ¿Sí? ¿O sí? Ay, Dios mío. Sí, no, encárgate. ¿Qué esperas, idiota? Me pongo toda la camioneta. Sí, patrón. No, no, a ver, espérame. ¿Cómo se llama su hijo? Se llama Jesús, señor. Ricky, el teléfono. Busca en sus contactos a uno que se llame Jesús y márcale del teléfono de la mamá. ¿Y tú qué esperas? Vete por la calle de la calle. Sí, patrón. Mire, señor, nosotros nos encontramos el dinero, bueno, ellos, pero el dinero está completo. Bueno, ¿mamá? Quieto ahí, cabrón. Cuéntate lentamente. Ya lo encontré. Está al lado de la casa. Jálate. Señor, ya lo encontró. Está al otro lado de la casa. ¿Y qué esperas? Ven por él. Yo aquí me encargo de los viejos. Ay, Dios mío, no. No saben el alacrán que se echaron de encima. Por favor, no me hagan nada, ¿sí? Cállate. Pero ese dinero me cayó del cielo. Que te calles. Ese, entiérralo. ¡Rápido! Gracias. Aquí está. Por favor, no me hagan nada, ¿sí? No me hagan nada. Vicky, dártelo. Me están confundiendo, yo no hice nada. Por favor, de verdad. Me están confundiendo. Yo no hice nada malo. ¡No! ¡No! Ella despertó. Jesús, Jesús. Ya platiqué con tus papás. Ya me dijeron qué fue lo que pasó. Estuviste en el lugar y momento equivocados. Ay, señor, se lo suplico que gana con mandarnos. Ya tiene su dinero. Ya cállese. Disculpe, señor. ¿Qué pasa, chino? La cantidad es ochocientos ochenta y ocho mil novecientos noventa y nueve. ¿Cuánto falta? Como cien mil dólares. Vuelvelo a contar. Sí, patrón. ¿Sabes qué, Jesús? Cometiste un solo error. Sí. Me robaste a mí. Señor, por favor. Por favor, no nos hagan algo. Me jura que es... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me juzgué! ¡Que no le hagan nada a mí, hijo, por favor! ¡No me juzgué! ¿Qué hacemos? Ok. ¡No le hagan! ¡Vámonos, cámara! ¡Mámonos! 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 ¡Alpa, ahí! ¡Tonga las manos en la cabeza! ¡És arrestado! ¿Quién soy, verdad? Gracias por salvar a los oficiales No sabían el problema que me iba a meter No se preocupen, ya llevábamos tiempo buscando a esos criminales Si gustan pueden entrar en el programa de testigos protegidos O en su defecto, pedir así lo político Gracias a ustedes Con permiso Ándale, que Dios les bendiga Hasta luego Pa, ma, discúlpenme por hacer las cosas mal y no les he hecho caso No te preocupes hijo, solo recuerda que siempre hay que hacer el bien Y no tomar lo que no es tuyo Aunque te caiga del cielo Ay, perdón, papá Claro, mi hijo Somos humanos Yo también estuve tentado Y al fin entendí que la felicidad no tiene nada que ver con el dinero No es tuyo No es tuyo Gracias.